Bien, a continuación vamos a aprender cómo hacer base de datos, cómo hacer una base de datos. Entramos a nuestro sistema, activamos la edición, y luego vamos a esta parte, suponiendo que estamos en la semana 1, aquí dice agregar actividad, entramos a base de datos, y acá puedo incluir un tema de investigación. Supongamos que ingresamos el dato de, a ver, las mejores marcas a nivel de Ancash, ahí está. A continuación, escribimos aquí, a continuación se solicita al alumno indagar sobre las mejores marcas a nivel de nuestro departamento de Ancash. En esta parte de las fechas, deshabilito todas, para indicar que puede estar disponible, disponible de tal fecha, 12 de febrero, al de repente 22 de febrero. Pero aquí conviene indicar esto, de que es bueno mencionarles de que las fechas mejor serían, el cierre sería mejor un domingo, en este caso 21, así es que indicamos un 21. Estará visible también el día, o hasta el día 21, del 12 al 21, disponible, y visible del 12 al 21. Luego, hacemos clic aquí en usar calificaciones, para que el docente pueda calificar cada trabajo, le indicamos una escala, en este caso de 0 al 20. Y luego hacemos clic aquí, en guardar cambios y mostrar. En ese instante, se abre la posibilidad de elegir campos. De repente aquí, elijo yo un texto, que va a ser más o menos una ventanita que verá el alumno, así, indicando aquí, veamos, a ver, nombre de la marca Ancashina. En descripción del campo puede indicar lo siguiente, por favor indique, indique solo el nombre comercial, por ejemplo. Bueno, el campo de texto, es el área más pequeña que existe, para escribir, de repente, como en este caso, una marca. Luego, hago clic aquí, en área de texto, que es un poquito más grande, ¿no? Aquí yo puedo indicar, por ejemplo, historia de la marca, y debajo, indique lo más importante, y de manera resumida, la historia, su historia, simplemente. Puedo definir aquí, el ancho, más o menos, un buen número, es 30 por 20, agregamos 30 columnas por 20 filas, ahí está. Y luego yo puedo elegir, posiblemente, un dibujo. En el dibujo, en el campo dibujo, yo indico, nombre de campo, logotipo del producto Ancashina, y creo que esa mención ya se entiende por sí misma. Ya no le pongo, así es que nada, aquí, en la descripción del campo. Anchura, en simple vista, ¿no? A simple vista, yo puedo decir que el alumno coloque algo, para lo que sea, que no tenga más de 300 por 300 pixeles. Y, en una vista de lista, o sea, de pequeño, que sea, de repente, 150 por 150, y que el tamaño máximo de cada archivo de imagen, del logotipo que estoy pidiendo, como una tarea de investigación, sea, quizás, de, bueno, creo que 500 kb. Hago clic aquí en agregar, entonces ya tengo ya, tres campos, yo puedo elegir uno, de repente, ¿qué puede ser? Un número, ¿verdad? Un número, hago clic acá, algo para que el alumno incluya un número. De repente, aquí, podríamos mencionar, el número de unidades vendidas, como un ejemplo, pongo, unidades vendidas, del producto principal que estamos tratando, el año 2009, ¿no? Indique un aproximado, le pongo, como un ejemplo, y ya, tengo cuatro campos, el nombre de la marca Ancashina, la historia de la marca, en un área más grande, el logotipo del producto Ancashino, a través de una imagen, que el sistema Moodle describe, o cataloga como dibujo, y un campo de número, fíjense, el logotipo, es un número, 1, 2, 3, como unidades vendidas del producto principal, el año anterior. Bueno, luego, es conveniente, aquí, guardar todo esto, ¿no? Y de repente, luego, hago clic en plantillas, ¿no? Conviene, hacer, la siguiente anotación, al final, donde dice acá, edit, delete y approve, yo puedo aumentar lo siguiente, copio todo esto, approve, dejo un espacio, pego, permitir, pegado, pongo aquí, user, para que el docente vea, el nombre del usuario, ¿no? El nombre del usuario, al final de cada trabajo. Esta es una manera de editar, cómo será la plantilla, para el alumno, que ingrese los datos, ¿no? Cómo será esa interfase. Bueno, este es un pequeño tip, que se incluye en este tutorial, finalmente, guardamos la plantilla, y ya tenemos, ya, si retornamos acá, en el curso, nuestra tarea, de investigación, en una base de datos. Fíjense acá, las mejores marcas a nivel de Ancash. Y siempre indicamos esto, vamos a cambiar la rola, estudiante, y acá, el estudiante ya tiene, listo, esto, y puede hacer clic aquí, en agregar entrada, y fíjense que tenemos esta interfase. Coloca, el nombre de la marca Ancashina, solamente en esta ventanita, escribe la historia de la marca, el logotipo del producto, examina, ingresa, etc. Y tenemos unidades vendidas en números. Si yo quiero colocar, de repente, en, aquí en letras, el sistema lo va a rechazar. Bueno, y luego el alumno tendrá la posibilidad de llenar esto. Bueno, esta herramienta, este recurso, es sumamente importante para efectos de crear actividades de investigación en el alumno. Hay muchísimas, o muchísimos campos que el docente irá utilizando. Eso es todo. Gracias.